Necesitamos a Kong. El mundo la necesita para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo. No tenía dónde ir, así que prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo. Escozilla. Son tiempos peligrosos. Kongochila está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué. Algo lo está provocando y no sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y solo quedan ellos. ¿Quién se doblegará? Kong no se doblegará.